¿Qué perjudica a los comerciantes establecidos, como por ejemplo en los mercados? En todos los mercados de la ciudad alrededor se ven muchos ambulantajes y no sé qué es lo que está pasando, pero yo pienso que los permisos al ambulantaje no se deben de dar, o por lo menos cerca de los mercados. Que se den lejos, fuera del mercado, para que nosotros como comerciantes establecidos, nosotros tenemos gastos como por ejemplo, tenemos que pagar luz, tenemos que pagar piso, tenemos que pagar hacienda en cada bimestral. Tenemos un registro de 1100 ambulantes que andan por ahí en toda la ciudad. A lo mejor 1100 de golpe no se oye mucho, pero si comparamos que la Cámara de Comercio tiene 3500 afiliados en total, hablando desde Tulum hasta el sur del estado, 3500, y lo comparas con 1100 comerciantes ambulantes que hay en Chetumal nada más, pues es una competencia muy, muy... ...directamente a mercados y la intención es mejorar las instalaciones. Esto lo hemos hecho desde que el gobernador del estado... ...de los principados de la estracción de la Cámara de Comercio. Gracias.